Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la serie de vídeos que ya os dije qué haría, en este caso vídeo de marcas y estamos con el M4, ya sabéis que hace un tiempo pues puse un vídeo en el que se acaba la segunda marca del M4 y ya os dije que iba a poner varios de camino a la tercera marca, ya que es el primer tanque que quisiera conseguir las tres marcas, entonces os traigo partidas pues muy frescas justamente de hoy mismo, hoy mismo que las he hecho, que está un buen tratando el M4 para subir la marca y esta primera la vamos a ver aquí en el mapa de, perdón, esto es Costa Serena, estamos en un tier 5 lo cual es muy bueno, es uno de los mejores matchmaking que podemos tener realmente y estamos, porque somos un top tier, yo de momento me voy a esta parte de la derecha porque si bien los puntos de vida de los pesados me podrían ir muy bien, no quiero exponerme a un cañón del hoy experimental, a un KV-1, en una zona de pesados como esta zona de nueves que es muy muy arriesgada para un M4 estar ahí porque puedes dar un par de tiros pero solo que te den un par más a ti, solo tenemos menos de 500 de vida, así que hay que jugar con más cabeza de forma que me he ido aquí directamente, aquí tenemos el Leopard que tampoco es un rival a menospreciar, pero es un poco lo que decimos siempre de que cuando se juega contra la marca digamos, hay que jugar un poco, quizá más, no, quizá no, hay que jugar bastante más egoísta, hay que ir a hacer tu daño, hay que intentar hacer el daño por espodeado lo máximo que podamos, aquí tenemos un T37, le he tirado hit porque me esperaba KV-1 de ahí, pero bueno al final la hit quizá tampoco hace mucho más, el T34 le pillamos de lado, las hit las estoy utilizando más que nada para asegurar el daño y es un poco, sí, es un poco triste, aquí comete un error que es autoapuntar y la hit da en la oruga con lo cual no hace nada, pero si es un poco triste pero hay que hacerlo así, es decir, para, si queréis ir realmente a por las marcas pues más de una vez, más de una vez hay que tirar oro, hay que tirar oro porque tienes que asegurarte el daño, es así de simple y más cuando vas a niveles de ir a por la tercera marca porque tienes que asegurarte de que la batalla te salga muy bien, cuando tienes batallas, aquí ya pasé porque no sabía que me estaba haciendo las hit cuando tienes batallas que te dan muy bien pero la siguiente tienes una batalla que te va fatal pues la marca te baja muchísimo y eso frustra mucho, entonces lo que es muy recomendable si se va a partir de la segunda es más de una, más de dos y más de cuatro veces tenéis que cargar oro porque eso va a hacer falta, en este caso yo habré tirado directamente de explosión porque no me fío de las hit ahora, entonces digo, mira, rodeo a este KV1, le pongo en llamas y me lo saco de en medio, ya hemos ya 1082 de daño, 224 asistido porque recordad que el asistido también cuenta tanto o más que el daño para la hora de las marcas el daño combinado, también deciros que el M4 pues lo llevo bastante cheto en cuanto a tripulación y todo y de hecho en las siguientes partidas ya le he puesto también el consumible de la Coca-Cola para incrementarle al máximo el rango de visión, todo, para que... es un poco para asegurar, es que realmente cuando vas a volver a hacer la marca tienes que asegurarlo todo entonces bueno, de momento la cosa no va mal, va 7-6 vamos con 1200 de daño combinado que, hombre, tendría que ser mejor para ir a volver a hacer la marca hay que estarle por encima de 1500, tranquilamente aquí vemos un Stuck, a ver si le podemos dar aquí aquí lo que decimos de la precisión del Hobbit, el 105 del M4 es lo que tiene es un alfa muy potente, pero la precisión es horrible pero lo bueno que tiene es que como es explosivo pues más o menos traqueas a los enemigos y te puedes llevar el daño por detentado es aquí, si a poquito te lo vas llevando entonces vamos a ver, aquí está el pez Panzer 25T a ver si le podemos dar, está detrás de los vagones, esperaremos le hemos traqueado y nos estamos llevando el daño asistido que es lo bueno y al final ahora lo vamos a eliminar perfecto, 1600, casi 400 de asistido, está bastante bien T67 podría dar, pero no me fío de que el Hobbit puede entrar por aquí ya hemos 3 muertos de momento para la marca es todo bastante bien, porque es prácticamente 1900 de daño combinado esto sí que va a ir bastante bien así que vamos a ver si podemos cazar a ese T67 a los pesados están muy lejos, no sé si vamos a llegarles, pero bueno paso de capturar, porque lo que importa para las marcas es el daño y el asistido así que hay que pasar de la captura es un tipo de juego que os soy sincero, no me está gustando demasiado porque es muy egoísta yo siempre entiendo un poco que de hecho, a ver yo lo digo por mí, es decir yo siempre entiendo a veces y de hecho no debería hacerlo más una vez de que tiro demasiado a intentar ayudar mucho al equipo, de Dios mío, venga va están capturando, lo que sea, vamos a resetear aunque me cueste la vida claro, a mí me ha costado un poco adaptarme a este chip de las marcas, que tienes que ser bastante más egoísta tienes que ir a tu rollo realmente pero bueno, es así como está puesto y es así como hay que hacerlo por si me guste o no de forma que tengo que estar un poco con una doctrina más egoísta de estar buscando el daño y el asistido por encima de la victoria y por encima de nada pero bueno, es lo que toca vamos a intentarlo de momento nos está haciendo bastante bien llevamos casi 2000 de daño con el asistido en ese tiro ya era muy muy fantasma de que pueda el 67 pero vamos a ver si tenemos la suerte de matarlo podemos podemos hacer algo más así que a ver si vamos a llegar a este 67 aunque el otro 67 está a punto de cazar pero bueno, esta partida es bastante buena para un tier 5 hacer casi 2000 de daño está bastante bien y sin duda eso nos va a subir nos va a subir la marca que la teníamos a más del 85 como recordáis en el último vídeo creo que tenía 86 o 87 en este vídeo pero bueno casi 2000 de daño vamos a ver que tal las estadísticas y aquí tenéis los resultados de esta primera partida con el M4 Sherman maestría luchador incendiario esto es fuego efectivo y matón y aquí a la derecha el gran calibre con un total de 1926 puntos de daño y 398 de daño asistido hemos destruido 4 enemigos hemos dañado a un 2, 3, 4, 5, 6 y hemos detectado a un 2, 3, 4, 5, 6, 7 no, perdón 6 6 enemigos detectados también eso nos hace estar obviamente en la cima de la clasificación con estos casi 2000 puntos de daño y 4 muertes con 1173 puntos de experiencia libre y sobre todo estos 398 puntos de daño asistido nos hacen que el combinado ascienda aproximadamente a unos 2300 puntos y es lo que realmente nos hace subir la marca como ya os he dicho hay que estar por encima de 1500 prácticamente para estar subiendo hasta la tercera marca y esta partida sin duda con esta maestría nos hace subir bastante la marca creo que aquí nos quedamos casi al 88% de la marca así que nada vamos a ver que tal se da esta segunda partida después de ver esta con 2000 daño en un tier 5 y en esta segunda partida que fue inmediatamente después de la que acabáis de ver pues estábamos en Bahía del Pescador y como podéis apreciar aquí esta vez sí que me equipe ya como hago a partir de las todas las partidas la Coca-Cola porque así me otorga un rango de visión actual de 423 metros en un tier 5 y esto es ideal para el daño asistido estamos desde un tier 5 lo cual es una suerte más que nada para poder farmear el daño es lo mejor si bien en las partidas tier 6 pues al haber más puntos de vida también hay más posibilidades de hacer daño pero también hay más posibilidades de que te revienten en un par de golpes ya que solo tenemos 160 puntos de vida no olvidemos que estamos en un tier 5 bien estamos en Bahía del Pescador me voy aquí a la zona a esta zona de aquí del medio a ver si espoteo alguno de los ligeros o alguno de los medios que vengan aquí a hacer un poco el indio como hay artillería me pondré en esta posición aquí hemos una 20 no me ha pintado y así que aprovecharemos algo pintado y lo deleitaremos de un golpe con esos 340 puntos de daño de lo que tiene el alfa del 105 del M4 aquí hay otro M4 de momento no le vemos muy bien es un buen inicio realmente empezar con un one shot a una 20 así que a ver aquí se nos da un poco el tiro y ahora me imagino que si nos habrá visto el M4 a ver nos ha disparado ahora si me ha disparado en este sentido obviamente nos había visto aquí tenemos al IKV-103 le hemos muy poquito trozo pero vamos a ver si le podemos dar un poco esta ahí no ha ido bien este IKV debería retirarse si no quiere morir pero no lo ha hecho así que segunda muerte ya 690 dos muertes perfecto nada de asistido tenemos que hacer bastante más si queremos subir seguir subiendo la marca así que vamos a ver aquí está ese M3-38 de momento no quiero arriesgarme mucho porque hay antitanques detrás y tampoco sé dónde están el resto de gente no sabemos que hay por no sabemos que hay por la columna de unos así que mejor de momento no arriesgarse a ver desde aquí si podemos farmear un poco más de daño el PZ-4D no le llegamos al Type quizás no vamos a ver quitar la posición que está el T-67 que parece que sí que tiene tiro si nos ponemos dónde está él si podemos dar algo vamos a ver este aquí no no hay tiro tampoco están detrás de las casas lástima no me la quiero jugar demasiado por eso les digo que hay que jugar un poco conservador a veces y a veces agresivo es un poco a mí me cuesta un poquito levantarme al menos con el M4 que todo se ha dicho vamos a ver si nos lanzaremos ya porque la gente se está tirando a ver si podemos farmear un poquito de puntos de daño aquí está el Stug y el PZ-4D el PZ-4D perdón a ver si podemos apuntar también hay que asegurar los tiros voy a hacerle un snapshot al PZ-4D gastando el Matilda hay que esconderse ¿sabéis? por eso decía que no me tiraba mucho porque están el Matilda y el Type más para atrás ahí está el Lux que está detrás de la casa y se os iré disparando por eso no quiero arriesgarle mucho porque el Matilda ya tiene mucho ratio de fuego y me puede penetrar sin problemas a ver aquí está el Corven el Crusader y no se va nada se ve que se tiene un poco más esos en estos de aquí parece que van a cazar ya al Lux perfecto el Matilda se carga el otro Matilda aquí está y este este Panzer 38 me tiene un poco mosca porque está en el medio tiene una posición muy buena para detectar y no sé si tirará pero aquí está el Crusader muy para atrás y hay mucha gente que va y se lo van a comer seguramente no me van a dejar daño para hacer así que intentaremos dar algún tiro si se cruza de casualidad pero no voy a avanzar más de hecho me gustaría ir más a por ese ligero porque así nos dejaremos ciegos aparte del Matilda el Crusader está pintando para los antitanques que están en la esquina superior izquierda del mapa entonces prefiero no jugármela y irme aquí e ir a cazar al tanque ligero porque así si le mato les vamos a dejar sin acusar los antitanques que están ahí han matado al Crusader perfecto pero como os digo prefiero ir directamente a por este de aquí ahí está el sub 85 ah no aquí está el Matilda vamos a ver si le podemos dar esa puntería 88 de nada ahora sí que imagino que le podremos dar pero solo para lamear 5 eso no vale mucho la pena sinceramente ahí está el sub a este sí que le podríamos dar un poco bien a ver perfecto así que ha dado pues son daños pequeños hallamos casi mil de daños es muy poco ahí está este sí que está mejor el sub 85 está de espaldas además a ver si podemos penetrar con la explosiva bueno 130 no ha estado mal a ver si nos lo dejan como muerto ya hemos 5 muertes ya oh por favor 33 está 17 a ver si lo podemos sacar si nos dan las de batalla efectivamente las de batalla ya tenemos 1131 6 muertos únicamente 8 de asistido es poquito debería ser un poco más a ver si podemos parmear un poco más de daño y asistido si vienen muertes sabemos muy bien aquí está el panzer me ha pintado aquí me da el B1 eso sí que es un problema porque el B1 tiene mucho ratio de juego me ha jodido la munición panzer también me da a ver si podemos sacar para de nada el B1 va a ser un problema en el sentido de que dispara mucho penetra poco pero dispara muy rápido entonces no quiero que me rebaje mucho más así que vamos a parapetarnos aquí ahí está el B1 pero voy a ponerme al otro lado de la casa para asegurarme que no me vea es también la artillería vamos a ver el B1 ya le han dado un golpecito a ver si se mantiene ahí se lo tiro yo creo que le perfecto le hemos dado no sé cuánto le hemos hecho tenemos los casi 300 ya está asistido si hubiera un perín más el tema de tal ya hemos ido y muertes a ver si podemos conseguir la Rally Walters nos falta solo la artillería me la voy a jugar porque el daño está el daño es poquito pero bueno Rally Walters hay que jugarse porque si no la pueden quitar a ver si está aquí la Artis si no está mirando ahí está parece que no está mirando afrontamos y Rally Walters con el M4 1300 de daño que según será más más 300 así que nos vamos a unos 1700 seguramente pues aquí lo tenéis los resultados de esta segunda partida victoria maestría de primera clase esta vez no nos han dado la maestría con decoraciones de duelista fuego efectivo y matón pero sobre todo lo que está aquí a la derecha es lo importante medalla épica de Rally Walters gran calibre y as de batalla 5 bonos por un total de 1543 puntos de daño y 317 asistido un combinado de 1800 casi 1900 ha estado peor que la anterior pero nos hemos alzado con 8 muertes con poco detectado pero si fijáis aquí estamos en la cima con esas 8 muertes con 1500 de daño y 1054 puntos de experiencia libre sinceramente ha sido una partida para recordar porque las Rally Walters no siempre se consiguen fácilmente de hecho hacía bastante que no conseguía que no conseguía una y consiguiera con un tier 5 pues está bastante bastante bien fijaos que hemos hecho prácticamente el doble de daño que el mejor del equipo enemigo que ha tenido 911 en este justamente ese Panzer 38 si bien es cierto que han habido en ambos equipos 4 tanques por bando que no han hecho absolutamente nada 0 de daño y eso también es un handicap porque dices hombre es bastante raro que hay tanta gente que no haga nada pero bueno nosotros vamos a lo nuestro que es sacar las marcas y como digo pues estos 1500 de daño con estos 367 nos hacen un combinado de unos 1900 prácticamente y esto es lo que cuentaba las marcas de hecho después de esta batalla de esta rally walters miré la marca y ahora mismo la tengo al 90 con 25 así que estamos bastante cerca de conseguir la tercera marca espero traerla dentro de poco al canal aunque estoy convencidísimo de que este último 5% va a haberlo que luchar muchísimo ya que hay partidas que me salen mal me salen con yo que sé 600 o 700 de daño y eso te baja la marca pero bueno esperemos que que dentro de poco al canal os pueda traer la tercera marca por fin primera o tercera marca del canal que sería en este caso con el M4 luego me pondría seguramente con el T29 u otros tanques pero bueno al menos os quería traer esto y espero como siempre que os haya gustado el vídeo si tenéis algún consejo para las marcas si hay gente que ya está a tiempo con el tema de las marcas pues me lo podéis decir y si alguna cosa queréis comentarme en las partidas pues estaré encantado de deciroslo así que nada chicos gracias por escucharme gracias por haber visto el vídeo espero de verdad que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!